Hola amigos, soy Doña Cipriana. En este día voy a preparar flautas de jamón. Para la salsa voy a ocupar un jitomate, dos chiles serrano, un diente de ajo, un trozo de cebolla, aguacate, también cilantro y sal. Voy a ponerle la cascuela, echarle agua para hervirle el tomate, para hacer la salsa. Ya está caliente el agua, le voy a echar el chile, también el tomate, para que se hace cosa, va a tapar. Está cocido el tomate, ya lo voy a moler, lo voy a sacar ya donde está hirviéndose. Voy a echarle un diente de ajo, voy a echarle un poquito de agua para poder moler, echarle sal, sal al gusto, ya listo para moler. Ya tengo ya la salsa en el doper, voy a ponerle cebolla, cilantro, también el aguacate que tengo, ya listo. Así ya quedó la salsa. Voy a empezar a hacer las flautas, primero voy a deshebrar el queso, voy a ocupar también queso de hebra, así le voy a cortar, voy a empezar a deshebrar, el tamaño que le guste, está más delgadito, lo puede deshebrar más delgado. Así voy a empezar a hacer las flautas, voy a poner dos tortillas, voy a ocupar, primero voy a poner el jamón, voy a extender, voy a acomodar muy bien, encima le voy a poner el queso, así le voy a acomodar también el queso, y lo voy a empezar a enrollarlo. Y así, voy a ocupar palillo, aquí tengo, así le voy a poner, así le voy a ocupar dos, para que no se abra. Voy a poner la cazuela, para echarle aceite. Echarlo suficiente. Ya está caliente el aceite, ya le voy a echar las flautas para que se vayan dorando. Voy a estar volteándole, para que se dore todo alrededor. Así como ya está dorado, ya lo voy a poner en el plato. Le puse la sirvilleta para que vaya a escurrir el aceite. Así le voy a echar crema a las flautas. Así para que dé sabor, más lo que ya está sabroso, ya quedó. Así ya voy a disfrutar la flauta, echarle salsa. La salsa como le guste, echarle un poquito, mucho. Acompañar con un rico ensalada de lechuga con tomate. Así, ya voy a disfrutar. Veo como quedó. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Ya sería todo y nos vemos en el próximo video. Siento! Por favor.